Los incondicionales fans de OTT 2017 andan locos de gozo con las últimas noticias que trascienden sobre dos de los concursantes más queridos y famosos de la última edición del reality de TV. Aitana Ocaña y Luis Cepeda han sido pillados juntos como muestra la revista Quare esta semana. La revista se marca un tanto mostrando esas fotos que tanto estaban esperando los fans de OTT 2017. Con perdón de Vicente, aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado ningún acercamiento. Vicente se hacía una nueva cuenta de Instagram y Aitana no figura entre sus followers como ha estado trascendiendo estos días, ruptura de por medio, nada se sabe. Aitana y Cepeda siguen intercambiando comentarios como amigos que son, aunque Vicente tildaba estos días derrata al cantante más serio de Operación Triunfo 17. Todo sucedía cuando el que era, o sigue siendo, novio de Aitana hacía un directo para inaugurar su nueva cuenta de Instagram. Comentaba, Cepeda se ha metido en el directo dicen. Sí, y mi tía la del pueblo también. Si me tiene bloqueado el rata y eso que es la cuenta nueva, unas declaraciones que dejaban seguir viendo el extraño rollo que se han tenido los chicos que han formado parte del entorno de Aitana. Mientras la famosísima cantante de lo malo, aprovecha el tiempo que le queda de sus compromisos profesionales para disfrutar con sus amigos y familia. La concursante está disfrutando al máximo de su paso por la capital madrileña en compañía de su inseparable amigo, Cepeda. Las fotos muestran a la pareja saliendo del domicilio que Cepeda tiene en Madrid donde compartieron parte de la tarde. Él de momento, no ha querido confirmar nada ni lo hará seguramente a bombo y platillo porque si algo tiene, es que es muy celoso de su intimidad y sabe perfectamente marcar los pasos. ¡Gracias!